¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, tengan todos ustedes! El día de hoy estamos a 1 de octubre, son las 8 de la mañana Feliz inicio del mes, que sea lleno de bendiciones para todos ustedes Igual manera para nosotros acá El día de hoy nos levantamos un poco tarde Ya que anoche navegamos, que se fue la luz Hacía bastante calor y todo Y pues yo ahorita me levanté un poco tarde Ya que también me puse a trabajar temprano Y digo yo a trabajar porque me puse a arreglar lo de la cuenta Mi hermana Mari y mi cuñado Ranferi Para que empezaran ya con sus pagos Y pues gracias a Dios que ya Les acabo de hablar ahorita Les dije que tengo una buena noticia a ver Y luego les dije pues ya Van a empezar a cobrar sus ingresos De pues tanto esfuerzo que hacen en sus videos ¿Verdad? Y pues ya ahorita andamos acá Ando con Samuel y mi suegro que andan acá en la huerta cortando Así que acompáñenme Anda cortando pepino Samuel acá Cortó sandías Andan allá Miren vamos a estar ahorita A lo mejor ahorita van a trabajar Ya que pues el día está bien No está tan nublado Ahorita se está limpiando Miren Para que se este Ajá voy a hacer yo Voy a hacer Yo preparo Voy a hacer un arroz con pollo Dígane A ver A ver Samuel Parece una papaya Síguele Síguele Está bien grande Me sale cebón Me cortó sandía Sí Yo le digo Que voy a hacer el almuerzo Y ya le llevo a usted A ella Para que no anden haciendo Este Porque mi suegra dice Que ella iba a hacer algo Le digo que Oye ahorita me voy a encargar Ese Es un arroz con pollo Para rápido Y para comer todos Miren Esta es la que estaba aquí Ya está la cortosa Amor de ahí adentro Todos estos Miren Venga Si la queda Comer sandías Con nosotros Y lleva bastantes Ya echaste a ver Gordo Miren Y lleva unas bien chiquitas Apenas Lleva de diferente tamaño Todavía hay más Va a decir Que ya no había Lleva los de la carretera Samuel Ándale Sí Lleva Chiquito ¿Sí? Sí Más le corta Más hecha ¿A poco? Entre más corta Más hecha Sí 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 Está corriendo Tengo dos 27 Dice Piensa si sea verdad Sí Sí Pues tenía tiempo Que Bueno Ese día Tiene como ocho días Que había cortado Y este Y se supone Que ya no había Pero mismo Ahorita hay bastantes Ya esta semana Ya hay elotes Yo digo que De aquí al viernes Ya van a estar buenos ¿Ya están buenos los elotes ¿Sabes de acá Gordo? Todavía no ¿Para coser o pasar? ¿Sí? Ah entonces Sí Ya están buenos Pero dice que De aquí al viernes Ya no van a estar buenos Ya se van a pasar Pero este de acá Todavía les falta Ir allí Allí Sí, amor Fíjate ¿Cómo está el mandarino? No, este es el naranja Ahí Otra acá abajo Pero está más chiquito Pero está bueno, ¿no? Mira Ahora el naranja Allí abajo, acá Ahí Está chiquito, ¿no? Chiquito Ajá Está lleno, miren Ahora de pincel El naranja Está bien grande El limón Está bien grande Ando media ronca El día de hoy, ¿eh? Se me escucha Medio raro El limón Vamos para acá Yo no me quiero meter Para allá Para adentro Porque Es que es el único Que se anda Me quiero para allá Samuel Y mi hermano Y yo no me llego aquí De aquí para acá Linda, sandía Les digo que hay De diferentes tamaños Unas van más chiquitas Unas van más grandes Y así Otras van saliendo Apenas Como este es de este lado Este es de aquí Apenas van dando Todo esto mata Bueno, acompáñenme Vamos para acá A ver cuántos corto Aparte los que se van Me suero Me voy a poner Primero a cocer el pollo Para irse Ya después me pongo A barrer A atender camas Porque no hemos hecho nada Bueno, no he hecho nada yo Ah Este sí está muy grande Mira Pero ¿por qué se ponen así, Samuel? Parece que fueran Como el kiwi Así de color Como los esos Mameis también No, es un pepino Es muy diferente Ajá Yo digo que No echaste a ver Que se me iba a plantar Este de esos, ¿verdad? Mira Estos están chiquititos Estos Son Hartos Mi suero se llevó como unos cinco O seis Pero mira Ahí hay hartos Bueno, yo los de Dejo ahorita A ver qué mal Sigo grabando ¿Vas a cortar? ¿O no están buenos? Están tiernitos Están tiernitos, bien Le voy a comprar un micrófono A su amor Porque ya ven que habla Bien despacito A él sí le tengo que Poner casi el teléfono Aquí Para que oiga Están tiernitos Están tiernitos Tienes basura A ver Ah, sí Ahí van Todavía les falta Pero qué grande Se puso esta mil Para mí Ah, esta mil Se puso grande Aparte No sé Lo que está echando No está Bien, ya me puse ahorita A cocer el pollo Le agregué sal Y unas rajitas de cebolla Y por lo que voy a hacer Es darle una limpiadita Acá adentro Mira aquí tengo Los trajes sucios Del desayuno Eh, nomás el día de hoy Voy a barrer acá adentro No voy a trapear Ya que Pues ayer Trapeé Y no está tan sucio Ayer no pasamos casi Tanto Rato acá adentro Nomás ahorita De barrer Y tender bien las camas Mira No tengo mucho que hacer El día de hoy Mira un poquito Y nomás da una barridita Acá No está sucio Pero Para tapar Ahí miren Donde Está el che Siempre Acá está José Miren Así que Ahorita me voy a poner A barrer A atender camas A lavar trastes Bueno Es poquitos que tengo allí Y lo me pongo a cocinar Por mí Se cuece el pollo Para hacer este Arroz con pollo Mira ¿Quién escarbaría allí? Quisiera saber yo ¿Quién escarbaría allí? A ver Yo no José Es que no Uno de por ahí Los barachos Están aquí ¿Quién escarbaría por ahí? A ver ¿Eh? Ahorita Ay Qué tarso más Juegue Juegue Es que lo Tira No Me bota el pie Juegue Juegue Lo alza Ahora agarró Miren Miren Ay Ay Miren 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 Oye Juegue Ay Juegue Juegue Lo tiene muy chiqueado Mira Mira La otra talla Ahora no venía un Michi Y ese llega más a ratito Y la Michi Llega a comer Se me arriman los niños Ahorita estaba sentada allí Todavía no cortaba Samuel los pepines Y se arrima Josué Y va él Se mete en medio así Y avienta a Josué Como que lo quita Es bien celoso Y estaba viendo Mi suero y dice Mira Digo Sí, así es Cada quien con su trabajo No van a ocupar mucha Verdad Voy a trabajar ahorita Samuel con mi suero Van a terminar de colar Este castillo Del que estaban haciendo Para la base Del tinaco Ya que pues Como ustedes vieron Días anteriores Pasó lloviendo Y todo Y hasta la vez Porque anoche pasó También lloviendo Nomás que ahorita Está buen El clima Para trabajar Esperemos que así Todo el día Y pues ahorita van a avanzar Para colar El otro pedazo Que falta Del castillo Y ya ver Si seca bien Y ya mañana Para que empiecen a hacer La base Del tinaco Cuando lo van a poner Para que así vaya avanzando El de la plomería Ya que como quiere Que esté terminado Eso De la base Del tinaco Para él ya venir A trabajar Y hacer todo Su trabajo Pero pues no se vive Ahora si que es por la lluvia Ya no por un Falta bien poquito Cuanta mezcla Si pues falta poquito Pues faltará unos Que unos No Ni medio metro ¿No? O por ahí El cemento está ahí adentro Mira mi suero Que le hace cigalas Al ches Me dice Esconde Y quita la cachucha Que agacha Y dice Ya lo conozco Bueno Póngase la cachucha Pues El perro Está herera Herera Ya lo conozco ¿Qué pasó? ¿Cuánto ha reparecido? Pues Ya La mañana mereció Que le dolía un pie Y le sobe Y ya como si nada Está bueno ahora Es mi suero Que está parecido a él Ah Porque está en el vicio El teléfono Y voy ¿Te parece a tu abuelo? ¿Te parece a tu abuelo? ¿Te parece a tu abuelo? ¿Piojo? ¿Un pizpiojo? Ahora ¿Tu abuelo tiene piojos o qué? No Si te parece a tu abuelo, Jano ¿Te parece a tu abuelo, Jano? Sí ¿Sí? Ay, es que sí Los dos También ha parecido Los dos Vaya sin en la troca Los dos Se van en su troca ¿Dónde está tu troca? No van a llegar ni a la vuelta Yo sé que abajo 20 litros de gasolina Mira 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 que me duele Dile que yo tenía ¿Sí? Mira 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 No puede La bala No Mira Mira que pala tan grande Ahí está ¿Sí? No Esa de nada Parece La pala de Jezuera Mira abuelo Que pala O la meca Está bien distraída Ahí Mira Bueno Vas a cansarte más De agacharte Por la pala Tan grande ¿Sí? Así Mira 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 Pues ya tengo Limpio aquí Ya barré Acá adentro Tendí las camas Así Mira Todo está acá Al último Le doy una trapeadita Allí Nomás Porque es como Donde más pasamos Allá en la cocina Nomás Mira Ya el pollo Ya está cocido Ahorita voy a poner A guisar el arroz Nomás voy a grabar Es un poquito De lo que andan Haciendo allá Samuel con mi suelo Vamos para acá atrás Mira Acá yo no he venido Ahorita ¿Quién? Yo ¡Gorda! No me siento Acá anda Mira Es un tiradero Ahorita en la bodega Es Miren ¿Dónde anda mi suelo? Es que ya estaba Todo ese Miren De ahí Hasta allá Y de Un pedacito De por ahí Para arriba Le faltaba Para que llegara A nivel del colado Y eso es lo que van a hacer Ahorita Y ya mañana Si está seco Se va a hacer la base De arriba Miren Empezando acá adentradito En la cocina Para empezar a cocinar Voy a hacer Como se había dicho Un arroz Con pollo Y aquí tengo Dos jitomates Una raja de cebolla Dos dientitos de ajo Y poquito comida Es lo que voy a utilizar Para el arroz Y Aquí ya tengo El pollo cocido Miren lo puse aquí Ya que Voy a utilizar Esta charola Y lo coci Creo que para hacer Comidas así Como en la casa Ahorita es la más Grande que tengo Pero hay una Donde hago el mole O la chimpala Que está un poco Más grande Pero ni modo De sacar esa Y dije No, no me lo voy a llevar Este, vamos Poco a poquito No crean No tengo muchas Cacerolas O charoles Como quieran decir Ustedes Para cocinar Los sartenes Pero ahorita Este Ahí vamos Yo digo que vamos Un poco más avanzados De lo que Tenemos que ir Más adelante De arreglar ahorita Los pequeños cambios Proyectos Que tenemos aquí En la casa Vamos a empezar También a comprar Que es más trastes Para la cocina Cositas que ya saben Uno como mujer Como madre casa Sabe lo que es necesario En la cocina Y lo que le hace falta A uno A mí en este caso Pues más adelante Me quiero comprar Otras cacerolas Más grandecitas Otras Dos más grandes Que esta Otras más chiquitas Y así Para tener Porque a veces Que guiso harto A veces que guiso poco Y a veces que no me Alcanza para guisar En esta cazuela O cacerola Y tengo que guisar Una más grande Y luego tengo que sacar Como la de Donde guiso en mole Y así Pero eso más adelante De poquito en poquito Dicen que se llene En jarrito Y ahí vamos Ahorita lo puse a calentar Que seque el agua Para ponerle aceite Para empezar a guisar El arroz Y ya después Le voy a agregar El caldito El pollo El pollo cocido Aquí mismo Ya encargué tortillas Ya que el día de hoy El tortillero No va a venir Este nos avisó Que no va a venir Entonces encargué tortillas Hechas a mano Allá va el derrama Ya saben Ahí es donde Vendí mi tía Y pues ya le encargué Dos kilos Es que para hacer Yo pues necesito Hacer de maseca Y ahorita no tengo Maseca Y luego Le digo Mejor compramos Echadas a mano Pero que sea de maíz Ajá Le digo Si no pues vas a Tienes que comprar Maseca Pero que mejor Que de maíz Y pues ya encargué A mi tía Y si me va a hacer Dos kilos Y voy más rápido Yo nomás ahorita Guiso Barro acá afuera Y esto hay que hacer Del día de hoy Gracias a Dios Que ahorita No he tenido Tanto que hacer En estos días Como que no se me ha Complicado mucho La rutina de la limpieza Porque ando Limpi limpi Y una cosa Y otra Y pues No se hace tanto Pero bueno Ahorita Los dejo Voy a cocinar acá Bien pues aquí Estoy dorando el arroz Ah Yo cuando doro el arroz Me gusta ponerle Poquita sal Y les pongo sal Y aquí tengo Un nuevo de jitomate La cebolla molida Y le voy a agregar Calditos Me voy por quesar No se te que se vaya dorando Bien pues ya hice el arroz Ahí está Le puse caldito de pollo Allá hay más Yo creo que le voy a echar Otro poquito más Le acabo de agregar Este La mitad de un Consumé del rojo Y de la marina No le puse Porque me Tengo harto Caldito y de pollo Ya que se cuese Un poquito el arroz Ya después le pongo El pollo Para que no se vayan A deshacer las piezas Yo por mi Voy a ir a lavar Nomás la licuadora Fue lo único Que utilicé ahorita Bien pues ya está Listo el almuerzo Ya está el arroz Bien cocido El pollo Este Ahorita lo dejé así A mí me gusta Que tenga caldito El arroz Hay veces que Cuando hago Nomás Hay un arroz Que dejas Es de preferencia Cada quien Verdad Lo dejas Medio seco Así que no tenga Tanto caldito Hay veces que Lo puedes dejar Así como yo Ahorita En ese caso Yo quería que Tuviera como caldito Y ya la paguen Ya está listo Acaba de irse Ahorita se mueve Valderrama A traer la tortilla Pero estoy viendo Que está el tráfico Bastante Ya que están Arreglándole la carretera Ya allí Donde está mi abuela Aleja Candy Miro que andan Ya haciendo La carretera nueva Y pues Hay bastante tráfico Tardaron harto rato Allí Parados Miren Hay hartos carros Entonces a ver Si no se tarda tanto Con la tortilla Para empezar El almuerzo Miren la mimi Que gusto está Uy mi hermana Ya me voy a barrer aquí Lo único que me falta Es hacer Vamos a ver A cada comisión Ahorita vengo Mi hermana Vamos a ver El trabajo que hicieron Ahorita Mi suegro y Samuel Ese fue rápido Colaron rápido Castillo Es de ese pedazo De ahí para allá arriba A ver si así está El sol todo el día Para que se seque bien Y ya mañana Puedan quitar eso Y empezar a hacer La planchita de arriba Para el merutinaco Bien pues ya llegó Samuel Como les di Fue las tortillas Ahí está Ya mi suegro Se llevó también Un kilo para ellos Y se llevó comida Así que Provechito De que se encuentren Este es mi plato Yo tengo un chilis Terminal Almorzar Ven ya acabamos de almorzar Este ya era ver los trastes Todo Ya más que se me baja Un poquito la comida Me voy a poner a barrer Allá afuera Ya que eso es lo único Que me falta Ahorita voy a descansar Un ratito Así que los dejo A ver que me ha de sido Grabando más a rato Ven pues ya barré De este lado Así es como quedó Tapando ahí los oyes Que hace Chase Para acá Ya ven Nomás con una barriguita Como cambia A ver De este lado Acá está el tío nieto Comienza el día Ven Para acá La barriguita También Que comer ahorita Que hay Está buena Está dulce Nomás que no llegan Las moscas Las avispas Esas Miren Cómo está No comienza el día Bien Ahora sí salió bonito El sol Mira cuánta mariposa Mira Ujale Ando sin chanclas Porque estaba en el piso Y luego las dejo acá afuera Miren Mis razares ya terminaron Tira casi todas sus Flores Ándale Acá hay más mariposas Miren Cuando estaba uno de Guachi Me gustaba ir al río No, ahí al arroyo Perdón Abañando A mi Maggi Y íbamos y había hartas mariposas Y nos íbamos Y nos metíamos a la mitad Ya que anduvieron volando Alrededor Miren cuántas hay aquí en la casa Eché de ver ahorita Es Hay bastantes Y tienen como Se aplacan todas Y se ponen ahí Y otras allá Hay harto tráfico Miren Como les dije Ya empezaban a echar la carretera nueva Está todo Los trajes de allá hasta acá Y otros aquí Dice Samuel que tardó harto Hace rato que fue por la tortilla Porque hay bastante tráfico Miren Y pues bueno Ahorita Samuel Este Tiene ratito que salió Mi mamá le dijo que fuera para allá Que le tenía una sorpresa No sé qué es Entonces anda Él para allá fue Que fuera rápido Y se fue para allá Ahorita que venga No sé qué sea Lo que le vayan a dar O qué sorpresa le haya tenido Y ya que venga Les voy a mostrar Estaba hablando con mi mamá Y le este Me dijo pues que Le dijera Samuel que fuera Pero ya le colgué Porque ya había llegado Samuel allá Digo Hala Y ahorita el tío Nieto Fue también a traer el recibo de luz El primer recibo de luz Ya nos llegó Y llegó un poquito No siento que llegó muy caro Porque tiene tres meses Fue como de julio Agosto y septiembre Casi ahorita O el primero de octubre Este Y nos llegó de mil doscientos ochenta y siete Ajá Entonces Pues todos Casi tres meses Ocupándole Y aparte pues ya saben Que se ocupa mucho la luz Que cuando empezamos con la alabarda Que este Cositas así Detalles de que usan la luz Luego también el aire acondicionado Lo prende en la mañana En la noche O sea todo el día Y pues Yo pensé que me iba a llegar Como unos dos mil Tres mil más caro Pero al último dije Llegó barato ¿Eh? ¿Y aquí hay un pedazo? Sí Nomás quítale un pedazo Y ahorita la guardo en el ref Ajá Y pues ya llegó el primer recibo de luz Ya Pero bueno Los dejo A ver si ahorita ya llega Samuel Y les muestro Qué sorpresa le tenía a mi mamá Me espantaste Ya te suena Échale aceite Una rechiradera Aparece en la foto ¿Ves? Sí, no ahorita Sí, fue Le sentí Fue Seguí para la casa Me llegó el agua hasta aquí Ah, pues la metiste Fue para allá Yo por eso ya no volví a meter esta moto Miren para allá Fue la tierra Pura arena No suenan bien feo Cuando las metes al agua Sí, fue para allá ¿Qué dijo Ima qué era? No sé Acaba de estar allá Fue allá No me da la atarraya No, no, no miren esta moto Miren por acá ¿Quién se llama? Fue, alguien viene por ahí No sé Jajaja Ah A ver, queremos ver qué es Más o menos Eh Ah Puele, pues ¿Queremos ver qué es? Giovanni ya me dijo Más o menos qué es ¿Qué es, pues, amor? A ver, muéstremelo Enséñamelo, pues Enséñamelo ¿Qué es que me lo enseñes? Está buenísima A ver Dice, ahí está Pues, ¿qué es? A ver ¿Quién? Ah, sí, dile que sí A ver, anda, está bien pesada Ah, miren Aquí ando de metiche Es que Samuel le da vergüenza ¿Ves qué? Hasta mué Como que le estaban, este ¿Cómo se dice? Nomás te cayó al ras De que ahorita la va a ocupar Que supuestamente ellos dos Quieren ir a la presa A sacar mojarras ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto fue el sísme bien? Ajá, y miren Aquí está Mi madre, este ¿Te lo regaló mi madre? Una Atarraya Es una atarraya Para que siga pescando Samuel Dice que para que saque Bastantes mojarras más Digo, ándale Aquí está No, dije No, dije Que ¿Ustedes le preguntan? Ay, le sé No, pero ese va a traer Yo creo Para ti Mi madre dijo Yo no sé la verdad Pero mi madre dijo Que Que dé envergado Tres Vaya Ahora sí Nos va a mandar Este Vamos a dar Cortear las mojarras Porque Sí, pues Yo soy Luis Estoy en la parte de disto está grande mira ahí está el regalo la sorpresa de Samuel que le tenía se fue cruzando cerros y arroyos y regresó fue el día que está mojado mira lo que le estaba diciendo es la que me ve yo bueno es la que voy a meter yo en los puestos voy a meterles, voy a meterles yo voy a meterles tengo una de esas ¿a un pollo Vane? 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 comité algo Vane es una papaya es el que me corté Vane un pepino llora, llora vamos a acabar de llorar DJ tú a ver pues que echarle tortillas a mano ¿sí? ¿sí? ustedes se van entonces vamos a tomar coca a ver Vanele a ver con cuidado pues ya se van ahora ellos dos que van a ir allá a la presa sacar a mojar a ver que sea tengo miedo tengo miedo tarte el alcohol se va a desmayar amigas muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 2 de octubre y pues bueno es que son las 9 de la mañana por acá gracias a Dios estamos bien espero que ustedes están bien ya que ahorita vamos de salida miren ando arreglada ya me di un baño me puse temprano a limpiar la casa porque era un desorden que tenía y ustedes saben todos los que miren mis videos que me conocen que yo cuando voy a salir tengo que dejar la casa limpia no sé pero siento que como una paz cuando voy a salir digo ya no tengo preocupación de llegar a hacer limpieza o algo así no entonces el día de hoy vamos a ir a Altamirano vamos a ir a comprar este material para lo de la cocina toda la loseta y así que me van a acompañar para allá voy con mi suero y con Junior y Yuri Yuri va a hacer unas cosas allá Altamirano y la voy a ir a y pues Samuel se fue a llevar a mi suero al doctor y se fue Josué con él nos dividimos uno y uno le dije Samuel si quieres me llevo a Junior para que vayas allá le digo no pues si quieres tú ya te llevas a Josué yo me llevo a Junior y luego mi hermano se fue con Samuel también entonces le digo nos dividimos mi tapa allá y mi tapa acá en el otro carro vamos así que acompáñenos vamos por allá a Altamirano ahorita a escoger más que nada ya tengo más o menos una idea del material que quiero para la cocina pero pues ya que está uno allá ya hay otras ideas pero bueno vámonos acompañando bueno ya vamos a salir aquí de la casa en la gracia de Dios que hoy nos conviene regreses ya empezó la construcción de la carretera aquí en la gracia de Dios Miren, pues ya llegamos aquí al Tamerano Ahorita andamos escogiendo este Polo de la loseta Para la cocina Ya más o menos trae unos colores Como estos Acá ando haciendo ideas con Junior Aquí están, miren como las placas Esas grandes para la barra Esto Y aquí están los colores Ahorita les voy a decir a la muchacha que me muestre Los colores de ahí ya que pues no puedo moverlos No me deja Entonces ahorita que me muestre Esos y voy a ver estos de acá Para ver si ya este Ahorita cuáles agarramos Para empezar a comprar Para luego irnos para la casa Aquí es donde Vinimos esa vez a Ver lo de los lavaderos Como que en siluotarjas Tienen bastantes cosas Miren, pues ya escogí La loseta para La barra No estoy muy muy que digamos Que fue lo que esperaba Porque yo quería otro Otra loseta pero no se encuentra Ya lo buscaron en Lubianos El señor que me hace el trabajo No la encontró Aquí tampoco hay No sé dónde se encuentra ese material Que yo quería Pero Pues Ya me decidí Allá se los voy a dejar saber en la casa Ya cuando lleve el material A ver si a ustedes les gusta Está más o menos No está tan Tan Ni tanto Pero está bonito Ahorita ya pasé a pagar Ya nos vamos Así que acompañen Vamos a almorzar Ya que tengo bastante hambre Y Junior también me está pidiendo almorzar Así que Acompáñense a almorzar Y ya llegando a la casa Les muestro lo que compramos Miren, pasamos ahorita aquí al mercado Bueno Aquí al puestecito Venden bastante fruta Y ahorita vamos a comprar un poquito Miren, pues ya llegamos aquí a la casa Después de un rato Ya son los Dos con cuarenta y cuatro minutos de la tarde Llegamos bien cansados Ay no Para ir a Altamirano Nomás uno le piensa Porque para allá todavía está la construcción Este De la carretera Este Tarda uno más Está Que están parando a uno Y así Y luego está Bastante el calor Si aquí es La calor es bastante Imagínense para allá Todavía los dobles de aquí Que hace Pero bueno Llegamos aquí a la casa Ya el material Pues ya me lo habían traído Pagué para que lo trajeran Porque al último En el carro que fuimos con mi solo Pues no cabía el material Y pues Tuve que pagarle A los señores de ahí Para que lo trajeran Y pues al último Hasta Samuel lo vio Y dice que como que no es Muy, muy, muy Tampoco desagradable Pues Nos vamos a acoplar A lo que hay Porque pues Ya no había otro material Y que nosotros queríamos Mero Y que yo dije que quería Pues no lo encontré En ninguna parte Como les digo Pregunté con el señor allá Este Se encargó de preguntar Allá en Lubianos No lo encontró Este Fui yo a Altamirano Allí a buscarlo En la Pues donde venden Pues Este Los seto Todo eso Pero pues no Era la única tienda Y pues no hay Y pues me acople eso Aunque Que no es muy, muy Así que digamos Lo joder Ni nada Pero pues Ay Ya este Aunque uno quiera hacer Lo que uno quiere Verdad Ya no se puede Pero ya la agarré Esa Y ya a ver Que como queda Ajá Ahora sí que Que ya van a hacer Todo Entonces les digo Yo pensé que iban a tener visita Porque le digo Están lavando bastantes mojarras Todas las que trajeron ayer Y le digo Va a haber gente Va a venir visita O que Dicen No para nosotros Le digo Pero por qué Estás haciendo muchas Dicen Pues ya sabes Que luego en la casa Nos llega a visita O que nos llega a gente Y dice O sea Llegan Ni nosotros Nos vemos Le digo Ok Y pues ahorita Eso van a hacer Bueno Están Mojarras doradas Y mojarras saladas Y aquí andan Mamá Este Andan ahí La van Las tías Como les digo Se encargó De ir a poner A la lumbre Y pues Ay no Está haciendo Bastante calor Ahorita yo me voy Me Estaba mojado De que la mañana Nomás me lo amarré Rapa así Pero No Ahorita no se soporta El calor Aunque está así Bastante Andan construido En la carretera Allá aquí Enfrente de la casa Todavía les falta Un poquito Para llegar Están como Se puede decir Que enfrente De la casa De Candy Y de Don Serafina Allí es donde Está ya la carretera Nueva Para acá Apenas No sé Si el día de hoy Van a A avanzar O mañana Pero ahí andan Trabajando Y si escuchan Ruins Por eso Porque andan Allí en la construcción De la carretera Miren Allá está Mi hermano Allá andan Todos ¿Ustedes miren Que me dejaron Los cándulos ahí? No sé No Llegué a dar una Barridita Porque ya los Del material Que trajeron Dejaron Toda la basura Tirada Allí Todo Me puse A limpiar Pues ya vieron Que cuando yo Me fui Dejé toda la casa Limpia Le digo A Samuel Y ahora Porque me llegué Y limpié Todo aquí Y estaba todo Sucio Y le digo Y ahora ¿Qué pasó? Dicen los señores El material Dicen Dejaron todo ahí Cartones Y cosas Le digo Ah, híjole Miren Este es el material Lo tenemos acá En el cuarto Que supuestamente Ahorita es el del Cuarto de los niños Pero ahorita Lo ocupamos como botella Pero miren Le digo A Samuel Bueno ¿Qué material Traen? ¿Cómo viene Envuelto? Lo que es que Los tienen afuera Está llena la tienda Pero pues adentro Tienen como las piezas De Para demostración ¿Verdad? Y afuera Tienen todo Así el material De que uno va a agarrar No está adentro Y cuando voy viendo Y le digo ¿Cómo está? De que el tiene afuera Y se moja Y todo este Se le cae el cartón Pero es tipo esto Así Se mira muy como blanco Aquí Pero ya como más En oscurito Y se mira como Cafecito Yo lo hice así Para que miren Un poco conviene Con lo de la noseta Y la pintura De la casa Que va a ser A lo mejor Estamos en Blanco O beige Pero yo digo Que va a ser blanco Toda la pintura De la casa adentro Después vamos a mandar Ya cuando esté todo Acá adentro Listo Vamos a mandar A que venga El señor El que nos hizo Las puertas A pintarlas otra vez Otra Este Otra capita De pintura Que le dé a las puertas Porque ya están Bien suces Bien así Y ahora sí Pues ya Cuando esté ya Todo acá adentro Pues ya No se va a ensuciar Mucho que digamos Y acá están Las otras Las placas Que van a ir Como abajo De ahí De esa De la barra Son estas Estas son de color blanco Está bien pesado Ahí no Ya después Nos van a ver bien Cuando les esté poniendo El señor Porque yo digo Que va a empezar A trabajar La otra semana Ajá Yo digo Que para la otra semana Y va a empezar A trabajar aquí Con lo de la cocina Bien vamos Para aquella casa Ahorita nos va a ir A ver que tal Me cambié de blusa Porque aquella está Blanca Y ahorita voy a Yo sé que me voy a poner Así que ya sé Acá en la cocina Y luego Yo con la ropa blanca Casi no me llevo No sé por qué Pero no Este No puedo usar ropa blanca Porque queda lo bien Sos Dije ahí Esta está más delgadita Está más como Acá Está más este Como más Dura esa Y digo Ay Está haciendo bastante calor Entonces acompañen Vamos para acá Miran El ché Es el que me acompaña Vamos Vente Vente pues No sabes Que andan haciendo Acá Ya me voy a ir A la mujer Mira Chas Está bien Sucio ya No Ya no Ya no Ya no Ya no No Ya no 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 Hice La lumbre Aquí yo soy el técnico, les doy las dudas de los clientes cómo le hagan. Lo dice Amuel, pues. Porque Samuel no sabía... Mira, aquí hay que comer hasta porque echan tortillas. Ándale. Le echamos, pero para paz. Yo las he hecho, a mí no me va a dar cuenta. Si, lo sé, es más lo que nos quieren. Ay, 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 si es. ¿Cuánto era para esta? ¿De que estaba pesado? Vamos a hacer una competencia. ¿Qué les parece? A ver quién ha hecho las tortillas mejores. Yo y yo, Ángel. A ver, ahí tienen la tortillera. Ya se va sacando los árboles, Samuel. Mira. Falta que fumigue para acá, al bosque y todo esto. Ya que se va sacando bien, como este. Se le mete el lumbro y se quema bien todo. Vente, Chase. Venga, limpio todo. Ven para acá. Mira. Ay, yo ya he parado de avispos. No, ya va hasta aquí ya. Ven. Tienen esos dos baños. Tienen ese baño bien grande. Y este aquí. Este era para bañar esto. Tienen esos dos baños. Ay, me voy a caer. Miren. Está grandísimo esos baños. Y acá está otro. Miren. Ya pasó lo que es Gloria. Me solté el cabello. Samuel quiere que le haga lo de la salsa para hacer las mojarras a la talla. Nomás creo que es. Tengo como desde anoche. Vino alguien a visitarme. No voy a decir quién. Pero, este, esas ciertas personas, este, andan pasando por unas cosas por ahí. Unas pequeñas problemillas. Y, pues, tienen, yo les digo que una mal, o sea, una energía negativa. Entonces, yo soy una persona que, este, no sé cómo, pero las energías negativas luego me afectan rapidito. Entonces, desde anoche, luego que se fueron ellos, me dio un, este, unas ganas de devolver, un dolorón de cabeza. Y me dolió mucho el estómago, demasiado. Tenía ganas de ir al baño, así. Y yo me hice una, de saben, con huevo. Y, este, y se me quitó. Pero, desde anoche. Ah, pues, también mira como si tuviera mi cabello canoso aquí. Es que yo tengo mi verdadero cabello, es este, aquí, así. Y se mira como, así, como si no tuviera. Porque está bueno. Pero, bueno. Este, ajá. Y, desde la mañana tengo como nomás, como eso, como estresiento aquí, como un dolorcito de cabeza, así nomás. Toda la mañana lo he tenido. Entonces, ahorita me, le dije a Samuel, ¿sabes qué? Jálame el cabello, trueme el, no sé. ¿Cómo se le dice Samuel? Samuel, ¿cómo se le dice eso? ¿El garrote? Ah. Truéname el garrote, le dije yo. Y, entonces, me empezó así. Pero, él no sabe. Y, su tío y nieto, dicen que él es el que, pues, como él soba, él sabe. Y, le hacen, no sé qué, te jale el cabello. Y, le hacen así. Y, ahorita, su tío y nieto anda para allá y le hablé. Y, ahorita viene. Dice, no, va a venir. Y, le digo, ay, ¿cuándo? Que no venga. Yo, si soy la sobrina consentida del tío y nieto. Que no venga. Y, le hablé. Y, ya, ahorita quedó, ya viene en camino. Le digo, es que sí, para como, me deja así. Mira, dicho y hecho, qué bien. Que me traen el garrote. Que me traen el garrote. ¿En serio? No es de chisme. Aquí está. ¿En serio? ¿Es en serio, verdad? Le digo a Samuel, le digo, ay, jálame las veces así. Dice, nieto, sabe. Le hago un tan nieto, está allí. Y, no, va a venir. Le digo, a saber si no va a venir. Su sobrina consentida. No, en serio. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a sacar los ojos. Ay, yo pensaba que era otra cosa. Ay, no, ya no voy a ir, pero voy a ir a otra. Vamos a ver. Ahora sí, hija. Ay, ay, ay. Iván quemada, muerto. Es un carrucillo. Estamos allá, me hizo llorar. Mira, es que vamos a hacer trueno. Sí, trueno, sentí que me trueno. Yo me trueno la cabeza. A ver. Ay, no, para negarlo. No, hay que dejar pelona. Miren, pues ya preparé todo esto. Esta es la salsa para las mojarras a la talla. Se dora el chile piquín. Después se le pone, este, bueno, se muele con el aceitito que se dora todo así para que quede esto. Le pone ajo, un poquito comino, un poquito clavo y pimienta. Y le pone sal al gusto. Yo ahorita sí está, me hice un agua de jamaica, este, hice una salsa de tomate amarillo con chiles verdes. Está picocita. Y este es por chipotle porque quiero hacer unas rellenas. Ahorita llevo mayonesa, sal y más cosas. Ahorita voy a picar jitomate, cebolla. Y voy, este, agarrar queso, ahí tengo, y jamón. Y se me antojó, me llené una sopa. Aquí ando ahorita preparando esto para allá. De ahí te doy. Me voy a llevar estas cosas para allá, para aquella casa. Allá está mi hermano ahorita preparando todo. Ya que Samuel tuvo que salir de emergencia porque las vacas se metieron al terreno allá de la siembra, de la milpa, y creo que están haciendo daños. Entonces para allá anda mi suero. Se fue Samuel y el señorito se fue a ayudarle. Y nomás mi hermano anda haciendo eso. Y miren, ya bañé a Josué. Tu tío Giovanni está de aquel lado, si en las mojarras. Y miren, le dije, ponte los guarachos. A ver, Josué, muestra cómo te pusiste tus guarachos. ¿Quién como Josué, eh? A ver, así no van a caer las huellas, ¿por dónde le dio? Si le dio para acá o le dio para allá. Están al revés. A ver, voy a ver estas cosas, ya lo vemos por lo demás. A ver, pues ya terminó mi hermano de dorar. Toda la mortera es una mojarra. Y ya. Ay, pues, es lo malo que cuando uno prepara todas las mojarras así, te dan aroma, ya no te dan ganas de comer. Pero miren, ya terminó de dorarlas todas en el casito allí. Y pues ahorita, este, aquí tengo lo demás. Que hay una barridita aquí, miren, a limpiar. Y ahorita pasó todas las brazos para allá mi hermano, para hacer allá las de la talla. Miren, ya empezamos ahorita. ¿Otro más en medio? Sí. Miren, ya ahorita le puse la salsa para las mojarras a la talla. Son estas aquí. Ahí está. Samuel ahorita vino y trajo unos elotes para asar, ahí los dejó. Así que, ahorita va a ser de comidas de mojarras doradas a la talla. Yo me voy a hacer unas rellenas y elotes asados. ¿Qué más queremos, miren? Dijera mi hermano, va a faltar este panza y hambre. Ahí pónselo, ahí mero. Ahí no. Está un panal de moscas ahí, gran. Bueno, de avispas. Y yo que le he hecho para que se vaya. Se van a avispas. Pero tienes mucha. Y no hay nada. Moscas. Ajá. Pero como si fuera una mosca, esa es mera. Moscas, la tarrilla. Ándale, gato. Y tarrillas, miren. Ahí van. Picositas. Parece que las hice yo, la salsa. Yo no sé por qué cuando cocino tiene que salir la salsa, un picoso. Mira, así salía. Es mi sazón. Miren qué bonito atardecer. Ya destruye el bunge de aquí, guay. Chase, vente. Ahí está. Ahí está. Ahorita mi hermano se está encargando de hacer las mujeres a la talla. Ya que salga eso, ahorita me voy a poner yo a hacer las rellenas. Y luego me voy a poner a hacer las rellotas. Pero con un bonito atardecer, miren. Miren, se nos hizo noche, pero bien a gusto aquí disfrutar. Yo le digo que ellos dos son hijos de los abuelos, son los hijos adoptivos de los abuelos, los dos grandes. Ahí está apareciendo un poste, Pilar. No, pero ya no voy a venir aquí en esta casa. ¿Por qué? En esta casa no viene nada. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí, ahí me escuché. Ahí ha escuchado. Sí, se movió la puerta, en serio. Se movió la puerta y le dio miedo. Mira, se mira a alguien, costado. Mira, guay, vamos a hacer, pues ahí van a estar las mojarras. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde? Vamos a agarrar las mojarras a la derecha. Ya sé, ya sé. Yo sé. Vamos a agarrar esto. Yo voy a correr para con el mojarras. Eli, vas a estar a cobrar las cojas. Yo me voy a llevar todo. Vamos a pagar los que te den tu abuela. Ya voy a ir. Mojarras, yo me voy a ir. Comiso que aceleras, mojarras para que te calles. Mira, espérate, José, bien. Miren, pero bueno, aquí están las mojarras más a la talla. Y acá, en este fogón, yo tengo este, poniendo las otras las que son. ¡Josué! Ajá, es Josué, pasé la llave. Ya ves cómo es Josué. ¿Qué? Se calla. Ajá, mire, mire. Este, aquí tengo las que son, este, rellenas. Son tres, nomás que hay hasta otra más. Yo tengo que poner así, para que se vayan como con las brasas. Josué, apláquense. nos espantó el tío nieto me duele el estómago así él se jodió la mano se descompuso mira el tío nieto por aquel lado y estábamos todos allí que ya somos mamás y nos quedamos como yo corrí con Josué porque me acuerdo de Junior regresé por Junior ay guachi de veras corrí atrás de llamar y con él Samuel se acordó de nosotros Samuel nos dejó miren pues después del gran susto que nos dio el tío nieto la broma que formó con Samuel pues ya son las 10 de la noche ya se terminó todo ya la metraste y todo y ahorita descansar editarse un video miren tengo los ojos como rojos de que no podía estar después de la risa de que nos espantaron le digo ahora me tengo que dar una ensalmada le digo nos tenemos que dar todos bien espantados mejor han visto a mí le digo yo corrí con Josué pero me acordé que me faltaba Junior y corrí y regresé por él y los guachi en ese instante no sé cómo ni se levantaban los otros mientras ellos corrían yo hice todo y ya venía hasta acá le digo ay no después estaba con la risa y le digo ay no le dice el guachi la ruina parecía gallina de esas que se preocupan por sus pollitos acá agarrándolos le digo yo sí le digo y qué sí porque yo voy a morrer con mis guachos voy a dejarlos hasta el hostil para que se caigan ustedes atrás y les daba una risa pero bueno este pasamos un rato inolvidable le digo yo porque ay no no me esperaba eso el tío nieto esa broma que hicieron con Samuel fue creada de ellos dos pero bueno este al último ni comí la mojarra que hice rellena se las di ayer los guachi ahí se comieron todo pero les dejo espero les haya gustado el video de este bueno todo el video completo porque va a ir junto con el otro ya saben no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal si están suscritos muchas gracias a todos por el apoyo y pues bueno nos vemos primeramente dios mañana ya que mañana este si dios no nos permite y nos presta vida va a ser otro día este pues de trabajo van a avanzar con lo de bueno va a venir el que sigue con lo de la plomería a lo mejor Samuel y el señor van a seguir trabajando pero bueno este a ver que pasa pues los dejo saludos y bendiciones para todos a lo de la plomería